Una taza de café Amado Dios, gracias te damos por cada momento del día, por el despertar de cada mañana, por el sol que se asoma por la ventana y poder disfrutar de una taza de café. Gracias por las cosas simples de la vida que con solo tomarlas nos llenan de energía. Gracias por ese te amo que escuchamos de nuestros hijos, por ese saludo afectuoso que recibimos, por ese gracias de corazón. Gracias por la taza de café, por ese tiempo de refrigerio en el que podemos conversar con nuestros compañeros, compartir un poco de nuestra vida y recuperar el ánimo que nos invita a continuar disfrutando el resto del día. Una taza de café, Señor, es lo que extrañamos en estos días. Una taza de café compartida con las personas que amamos. Sentarnos a la mesa y disfrutar las conversaciones llenas de recuerdos. Sin embargo, sin embargo, hoy disfrutaremos el momento que nos toque vivir, pues sabemos que algo grande está por venir. La taza de café sigue en nuestra mesa, el amor sigue floreciendo y cuando llegue el día en el que las sillas nuevamente estén ocupadas, daremos gracias por este tiempo que nos hizo apreciar mucho más su compañía. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada una de las personas que amamos, por los que tenemos cerca y por los que tenemos lejos. Sé tú para ellos la energía que necesitan para seguir luchando, para seguir esperando el momento en el que nos permita disfrutar una vez más la taza de café. Amén. Filipenses capítulo 1 versículo 8 dice así Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el amor que Jesucristo me da. Versión, traducción en lenguaje actual.